Tiffany's sale, lanzó una cosa que se llamó NF Tiffany y aquí estoy reproduciendo el video y básicamente con 30 Ether lo que tú podías comprar era un collar con diamantes de Tiffany, brillantes de Tiffany, de tu CryptoPunk, NFT, vale 30 Ether y sólo había 250 que ya se vendieron. Súper positivo para el ecosistema de los CryptoPunks porque el anuncio provocó un incremento de 248 por ciento en el volumen de ventas, fue una gran alianza de los CryptoPunks hacer esto con Tiffany's y está bien, o sea, está divertido, no va a trascender más allá del chiste, los holders de los CryptoPunks van a ir al próximo evento Crypto con su collar de 30 Ethers, pero pues así es la raza humana, siempre vamos a querer presumir un poco lo que tenemos y lo están haciendo bien. Creo que Open sí ha de estar bien contento por todos los fees que recolecto por esta colección sin haber gastado un peso. Sí, sabes que también algo que me parece súper interesante es que hayan elegido CryptoPunks. Esto no creo que haya sido una alianza de CryptoPunks y Tiffany. Fue más como Tiffany diciendo con qué colección lanzamos esto, pues la colección de la gente que tenga tal vez más dinero y esté dispuesta a pagar por esto. Ve en un par de semanas NFT de Bored Ape Yacht Club, luego va a haber unos de Doodles, luego va a haber unos de A6, ¿sabes? Y lo cool de esto es que para mí lo que rescato de esto es que una marca puede decidir promover y aliarse con un proyecto de NFTs sin que el otro proyecto como que quiera necesariamente. Puedes decir, a ver, yo voy a hacer esto para la gente que son holders de CryptoPunks. Va, listo. El que quiera, mándeme 30 Ethers. Exacto. Justo, algo bien curioso es que cuando estábamos en Miami, fuimos para Permissionless, allí estuve caminando por una de las calles principales y había una tienda que se había asociado con un dueño de un Bored Ape. Y este dueño de ese Bored Ape tenía una sección de playeras, libros, tenis, únicamente de su Bored Ape y generó, probablemente ya recuperó la inversión de su Bored Ape en esa tienda. Entonces, recuerden que cuando un NFT, tú eres dueño de su licencia de uso público, puedes hacer lo que quieras, puedes monetizarlo y justamente tú decides si eres dueño de un Bored Ape y lo monetizas vendiendo playeras o lo holdeas y no haces nada. Sí, eso depende de la propiedad intelectual que te dé cada NFT. No todos te dan la misma propiedad intelectual. Pero bueno, si tú eres dueño de tu NFT, puedes hacer un collar de Tiffany, bueno, de tu CryptoPunk, por 30 ETH, que son más o menos 50 mil dólares, pues que cada quien haga con su dinero lo que quiera. NFT, que digo, Tiffany ahora tiene un bag de 250 por 30 de 7500 ETH por 1800. O sea, nada más en esto hizo 13 millones y medio de dólares. Tiffany, patrocinanos. O sea, sí, kudos, Tiffany, sin lugar a duda. No sé si la gente que escucha Espacio Cripto sea tu target, pero te llevaste 13.5 millones de dólares en días. Así que vamos a las siguientes noticias, a las últimas.